Totalmente. Totalmente Jesucristo es mi Señor, que reina, que libera, tú eres libre. Número de Jesucristo, ¿quién está ahora ahí? ¿Quién eres tú? ¿Quién? Número de Jesús, ¿hay otro demonio? Número de Jesucristo, ¿quién está ahí? Número de Jesucristo, ¿quién está ahora ahí? Número de Jesucristo, ¿quién está ahí? Chau. ¡Suscríbete al canal!